Entonces, listo. Vamos entonces a hacer la Fanesca, ¿ok? Nos vamos con la receta. Ok, entonces vamos con la receta de Fanesca. Un kilo de bacalao, 100 gramos de sambo fresco cortado en cuadritos, 100 gramos de zapallo, col, repollo picada finamente, 100 gramos de paimito, snob, 100 gramos de habas serranas cocinadas y peladas, 100 gramos de habichuelas cocinadas, 100 gramos de haba payar cocinadas, 100 gramos de garbanzo pelados y cocinados, snob, y 100 gramos de meyocos cocinados, 100 gramos de lentejas cocinadas, snob. También queremos mencionarles que el día de hoy vamos a trabajar con una marca súper buena, que es Snob, que tiene todos estos granos, Alex, que facilita. Bueno, el día de hoy tenemos dos opciones. Lo puedes hacer con Snob y que ya es súper, súper rápido, ¿no es verdad? O también los granos que no encuentres los puedes hacer con productos saboreando. Tenemos estas dos opciones, ¿no es verdad? Ajá, pásenme. Yo, por ejemplo, el garbanzo lo puedo utilizar de Snob y puedo utilizar los fréjoles de saboreando. Ya, tenemos estas opciones. Ya, hemos leído la receta. Ok, vamos con la siguiente receta. La siguiente parte, 10 gramos de pimienta molida, 50 gramos de cebolla blanca picada, 100 gramos de cebolla paiteña picada, 5 dientes de ajo machacados, 100 gramos de maní molido, medio litro de leche, 70 gramos de crema de leche, 50 gramos de queso crema al gusto, 200 gramos de queso fresco, 50 gramos de cilantro o perejil picadito finamente, sal al gusto. ¿Ya? Seguimos con la otra parte de la receta. 100 gramos de mote cocinado, Snob, 100 gramos de frejol negro, Snob, 100 gramos de frejol rojo, Snob, 100 gramos de choclo dulce, Snob, 100 gramos de arvejas cocinadas, Snob, 100 gramos de frejol blanco cocinado, Snob, 100 gramos de chocos pelados, 50 gramos de mantequilla, 50 ml de achote, 100 gramos de comino molido, perdón, 10 gramos de comino molido y 10 gramos de orégano seco. Ok, seguimos. Para servir, un huevo duro, plátanos maduros fritos, 100 gramos de queso fresco. Ahí tenemos la receta de la Fanesca. Listo, y ya estamos emocionados por empezar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tits, super tips, super tips. Primero, todo lo que son granos, usted los va a dejar, por favor, reposar la noche anterior. Ese es el super tip. ¿Han escuchado el término mise en place? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer paso para hacer nuestra Fanesca adicional de dejar remojados los granos es precocinar estos granos. Los granos super fuertes, como el mote, como el garbanzo, alrededor más o menos de una a dos horas. Los otros, con 45 minutos, una hora, estamos bien. Es solamente una precocinada veloz. Aquí yo voy a hacer mi base para la Fanesca. Entonces, yo voy a utilizar zapallo, acá tengo, zambo y col. Ok, y voy a hacer como una cremita. Entonces, esto yo lo voy a dejar acá con agua hasta cubrir, lo voy a dejar hasta que hierva. Ahora, esto de aquí no me importa tanto cuán el tema de los trozos, o sea, el tema del corte. Puede ser grande, aunque mediano para que tenga una cocción uniforme, ¿no es verdad? Porque a la larga los voy a terminar licuando, así que no nos vamos a afanar. Solamente ahí. Por acá voy a hacer, chicos, un reahogo. Ok, cuidado, Pamey. Te voy a... Me quemas las recetas. Aquí vamos a hacer un reahogo, chicos. ¿Con qué voy a hacer el reahogo? Ahí fue. Si no, solo prende con este químite. Con achote, chicos, ¿ok? Voy a hacer aquí achote, voy a poner un poquito, ¿ya? Voy a adicionar cebolla. Ah, me gusta mucho la cebolla paiteña. Voy a utilizar cualquier cebolla, no voy a tener ningún problema para aquello. Chicas, me están preguntando, ¿qué es un reahogo? Ah, ya, perfecto. El reahogo es el típico refrito que hacemos, que decimos en casa, ¿no es verdad? Entonces, yo aquí voy a tener mi cebolla. ¿Qué es lo que voy a conseguir con el reahogo? Que se ablande la cebolla. Eso es lo que quiero conseguir, ¿ya? ¿Ya? Y voy a adicionar mi ajo. Y huele riquísimo, Alexa. Sí, cuando ya ponemos, la cebolla siempre ya da un aroma delicioso. Ajá, un aroma delicioso. ¿Ya? Entonces, aquí vamos moviendo. Voy a leer los mensajes. Vamos leyendo los mensajes. Yo solamente aquí tengo cebolla con ajo. Díganme. ¿Por qué? Porque vamos a, o sea, a reahogar, a ablandar la cebolla. ¿Ok? Yo tengo, y voy, chicos, ya tengo la cebolla paiteña. A ver, me perdí un ratito. El ajo. Y tengo cebollita también blanca. Me perdí un ratito. Voy a ver por aquí. Huele delicioso. Voy a leer los mensajitos, ¿ok? Vamos a leer los mensajitos mientras, Alexa. Huele riquísimo, Alexa. La cebolla. Y estamos recién iniciando. Y estamos recién iniciando solo con el reahogar. No importa si la cebolla paiteña va en pedazos grandes. No, porque voy a licuar. Estas dos preparaciones son mi base para la fanesca. Las voy a terminar licuando, así que no tengo ninguna preocupación. Eso sí que sean, va a ser cortes medianos ideal para que sea uniforme. No es verdad la cocción. Alexa, nos están preguntando esta cantidad de receta para cuántas personas son. Perfecto. Esta cantidad de receta me sirve para seis tarrinas. ¿Ok? Seis tarrinas esas de litro. Aquí, chicos, voy a poner comino. Comino. Voy a poner comino. Voy a poner orégano. Voy a poner sal. Por favor, chicos, juiciosos con la sal. ¿Por qué? Porque mi bacalao es súper salado. ¿Ok? Entonces, luego la preparación. Me preguntan que repita, por favor, lo que tiene en la cacerola, en el sartén. Aquí. ¿Ya? Yo aquí tengo un reahogo. ¿Cómo lo hice? Achote. Añadí cebolla paiteña. Ajo. Cebolla blanca. Comino, sal y orégano. ¿Ok? Nos están preguntando si le podemos ayudar con la receta. Sí. Al finalizar, les vamos a poner la receta nuevamente. Así que no se preocupen para que ustedes le puedan tomar una fotito. ¿Ok? Y aquí, chicos, Alexa, ¿podemos sustituir el bacalao por atún? Por supuesto. Y por atún campos, que es lomos de verdad. Aquí, chicos, voy a añadir maní. ¿Ok? Voy a añadir maní. Sí, lo puedes hacer. Si no te gusta el bacalao, puedes hacer el atún. Pame, ahí hay un poquito de agua. Esa guita, chicos, es el líquido de cualquier frejol que usted precocinó. Y yo aquí les tengo un super tip. Pame, ¿tú te acuerdas cuando mi mami Gloria nos enseñó a cocinar? Ella, por lo general, siempre nos decía que el secreto de la comida es disolver correctamente el maní. Así es. Y si les ha pasado que cuando ustedes están cocinando y la preparación exige maní, ¿qué es lo que hacemos? A lo machona. Ponemos en la licuadora agua con maní y punto. Y al licuar, que es más fácil. Y al licuar. Pero saben que eso no está mal, pero no aporta el sabor necesario a la preparación. Además, que al inicio te va a generar como una especie como de babita. O sea, no queda bien. Lo ideal es que usted va a añadir el maní de ajo en adelante en cualquier presentación que usted tenga, en cualquier plato, en su reahogo. Y le va a quedar cocinado, no le va a hacer grumitos y le va a coger un sabor más delicioso. Así. Y huele, chicos, si estuvieran aquí, ay, no saben cómo huele. Es que pena que yo no pueda comer esto hoy día, pero porque huele espectacular. Adicional a eso, les tengo, aquí ya saben, el día de hoy agradecimos a la familia. ¿Por qué agradecimos a la familia? Porque se me chispoteó producción, se me chispoteó, se me chispoteó. Lo que pasa es que aquí en la escuela usted se enferma de lo que sea y todo el mundo se entera. Aquí es el chisme purito, el chisme vivito, no le puede pasar nada, no puede venir nadie a recogerla, no puede nada, porque todo el mundo se entera. Aquí si alguien tiene novio. Nada, todo. Nada, todo el mundo se entera. De todos se enteran, es el chisme purito aquí. Que cambie ya. A mí, a mí me gusta mucho, pa, me enseñe el atún campos, es súper bueno. Sí, 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 atún, 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 atún. Ay, por acá, perdón, dila. Ay, ya, en la canasta. Y recuerda que se va a regalar una. Esta, ay, ya, atún campos. Ay, sí, es que, chicos, a ver, les voy a enseñar un poquito. Que ya me desperté con el té. Ya. Ya me desperté con el té. Mando un tecito. A ver, bueno, les voy a contar, chicos. Nosotros les recomendamos 100%. Ustedes no saben lo que es la fanesta con atún campos. De verdad, es espectacular. Aquí tenemos, y esto es lo que vamos a regalar. Triple, dupla premio. En aceite de oliva, aceite de girasol y ahumado. Es una nueva presentación de atún. Deliciosa. El ahumado es espectacular. Las ventrescas. Así es. Y tenemos también en agua. Vamos a regalar los tres. Los tres. Perfecto, los tres vamos a regalar. Es riquísimo. Pueden utilizarlos también para realizar la, si no les gusta el bacalao, para realizar la fanesta. Les queda riquísimo. ¿Qué te parece, Tame? Quiero, por favor, cámara aérea, de ser posible. Porque aquí yo ya tengo mi... Va llegando ahí. Aquí ya estamos en cámara aérea. Cenital, ¿cómo es que se dice? Ya, perfecto. Y aquí ya se dan cuenta. Mi manilla está integrado y esto voy a mandar a licuar. Listo. Listo. Y mi otro, que son los vegetales, ¿verdad? Que tenía el zapallo, el zambu y la col. Han hervido. Listo. Voy a licuar. Esta va a ser mi base para la fanesca, chicos. Entonces voy a mandar también a licuar. Y ahora sí, Pame, porque yo veo que ponerle emoción, emoción, ok. Vamos a utilizar el haba serrana, la habichuela y el haba payar. Pilas. También tenemos garbanzo, chocho. Estos son los granos que lleva la fanesca. Si a usted no le llegase a usar un grano, no hay ningún problema. Lo elimina de la lista, ok. Pero la receta tradicional, por eso es bastante suculenta. O sea, se dice que un plato de estos es capaz de tener 1,200 calorías, ok. Y la dieta diaria de una persona son 2,000. Entonces es bastante suculento. Puede quitar o puede adicionar algún grano. Y también lleva melloco, ok. Entonces nos vamos, eso. Ahora nos vamos a licuar esto y estamos. Perfecto. Aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestras habas. Por favor. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tenemos. Aquí tenemos nuestra habichuela, nuestra haba serrana y nuestra haba payar. ¿No es verdad? Que es una haba manaba. Y ahí está feliz porque les cuento que producción es de manabí. Es de Chone, la tierra de la gente guapa, hermosa del Ecuador. Por favor. Entonces ustedes nos vieran cómo se ataca aquí cuando hablo de manabí. No se puede hablar de manabí. Entonces ahí ya pudieron observar el tema de las habas, mis niños. Ok. Pero supongamos que usted dice, no, mucha haba, mucha cosa. No hay ningún problema. Adiciona una o la que usted encuentre. No es verdad. Pregunta del millón que ayer me hacían por redes sociales. ¿Cuánto gastamos en esta preparación? Que me salen seis tarrinas de un litro. 25 dólares. ¿A cuánto usted va a vender más o menos la tarrina? A 10 dólares. Es decir, que usted va a tener una inversión que va a recuperarla y ganar el doble. Con una tarrina de 10 dólares realmente está siendo bastante accesible al mercado. Porque usted va a un hotel, a otro tipo de restaurante. Las están vendiendo entre 15 y 12 dólares. ¿Ya? La FANESCA, ¿cuál es la recomendación que damos? Es hacer, tener usted ya sus pedidos y venderla. No va a estar recalentando este producto porque al tener bastantes granos se va a bombar. Entonces tengamos cuidado. O mejor la hace y la congela y luego la vende, pero no esté calentando y recalentando. Es malo. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más que tengan? ¿Entonces entre habichuelas y habas? El porno, ¿verdad? Tenemos aquí. ¿Esto ustedes se dan cuenta que es más pequeñita? ¿Esta es la haba? Acá tenemos. Esta es mi haba normal y esta es la haba payar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la haba de la sierra. Acá tenemos un producto de manaví y la habichuela. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Muy bien. Les encantado el tema de la haba. Yo también consumo haba. Sí, 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 sí. Y aquí les cuento. Dios, Pamela, me estaba comiendo el mejor secreto. El bacalao. El bacalao. ¿Cómo vamos a hacer el bacalao, chicos? Por favor, lo vamos a poner, como es muy salado, se conserva en sal. Usted el bacalao lo va a poner en agua y lo va a dejar. Pongo agua el bacalao, una hora, dos horas, boto esa agua. Y va a volver a hacer este baño, por así decirlo, cuatro veces. La quinta vez, mis niños bellos, va a tener leche. ¿Ok? Va a tener leche. Y les cuento un secreto. ¿Sabe que cuando Pam era chiquita y yo era chiquita? Bueno, somos ya de la misma edad, 29 años. Hace poco. Hace unos tres añitos atrás. Bueno, hace unos tres añitos atrás, Pamela y yo nos peleábamos porque decíamos que a mi mami le ponía más conmigo la mejor presa al que más quería. ¿Ya? Entonces, para que no haya ese problema en el momento de la afanesca, en esta misma leche que tengo el bacalao, voy a cocinar mi bacalao. Cosa que yo puedo coger con una pincita, con una cucharita bonito y colocar en el plato el bacalao. Y todos comemos la misma porción. Miren que Alexa es efectiva. Ahora, mis niños, aquí tengo... Voy a bajar un poquito la temperatura. Dígame. Precocido. Sí, sería lo ideal. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Me vas a tener más de una hora aquí parada, moviendo, moviendo, moviendo. Es ganar tiempo. Si yo tengo y después me pierdo el chisme y la novela, ñañita, entonces, mejor es precocinar, es lo ideal, precocinar, ¿no es verdad? O te doy un chisme bombis, es en lata. La otra idea, Pame, pásame, por favor. Yo le paso. Hoy día la tengo como modelo, a Pame, por favor. Pasando todo. Entonces, yo tengo esta opción. Yo puedo utilizar los productos, ¿no es verdad? Los precocino yo, desaboreando. O mi segunda opción también es los productos que no encuentro ensaboreando, como el garbanzo, comprarlo en lata de snob, ¿no es verdad? Entonces, ahí hago, gano tiempo. Ahí voy ganando tiempo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo el frejol rojo, que es bastante bueno también. Y ahí voy ganando tiempo. ¿Puedo empezar por el bacalao? Por supuesto, muy buena pregunta. Todos los pescados blancos. Puede ser una albacora, un picudo. ¿Saben qué? Mi tía Manu me la hace con lisa. Y esa man dice que es la mejor fanesca de la vida. Entonces, ya es cuestión de que les guste realmente. A mí, con bacalao, me gusta siempre y cuando sí surja esto. De lavarlo, de lavarlo y que la quinta sea con leche y cocinarlo ahí, para que no coja tanto ese sabor muy fuerte que tiene. Entonces, mis niños, aquí yo ya he licuado. Por favor, cámara, cenital, aérea. ¿Está bien dicho? Yo no sé por qué producción se ríe. Cada vez que usted habla se ríe. Sí, no, cuidado, salgo ojeada, dicen, cuidado. A ver, chicos. A ver, chicos. Yo les quiero preguntar, porque se escucha feo producción. Aquí somos una gran familia. Y es Freddy. El tema que está a cargo de producción. Tenemos a Andresito. Andresito es mi engreído. Andresito jamás en la vida me dice que no. Es un lindo niño. Freddy es algo. Que ya, pues, sobrevivir. Y Leonardo. Leonardo, mi primo maravilloso. Entonces, ¿para qué? No me puedo quejar. Estoy rodeada de hombres maravillosos. A elegir. El de Guayaquil, el de Manaví, el que yo quiero. No puedo, no puedo quejarme en la Escuela Culinaria de las Américas. Y Jimmy también, que es Manaví. Está tranquila, calmada, calmada. Dice, calmada. Nos dicen, ¿para qué? Entonces, aquí yo tengo, antes que se me queme y me resten. Aquí yo ya tengo licuado mi cremita. Y voy a añadir la de maní. También licuadita. Y mis niños bellos. Esta es la base de mi Fanesca. Esta es la base de mi Fanesca. Pame, ¿tú sí sabes quién nos trajo el día de hoy el bacalao? Tú sí sabes. Ni te lo imaginas. Mi papi nos trajo el bacalao. De Galápagos. De saco pica. A mí si me quieren a ti. Yo creo que a veces eres media cortada. No sé. Media nomás. No te podría decir. Pero yo para mis cursos quedo bacán. No sé tú. O sea, lo mandaste. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Es que solamente Amanabí avanza. Aman no puede. Aman no puede. Pregunta, Alexis. ¿Se licuó por separado? Sí, lo licué por separado. Ajá. Porque no tengo la mega licuadora que alcanza a licuar las dos cosas. Sí, por separado. No hay ningún problema, ¿ok? Y aquí, chicos, en este fondo, por llamarlo de alguna manera, en mi base, en mi base, voy a empezar a añadir los granos. Ese va a ser el secreto de una buena panesca, ¿ok? Entonces, yo voy a añadir, obviamente, del más duro al más blandito, ¿no es verdad? Ya, es que está trabajando. Sí, esa, esa me gustaría. Gracias. Entonces, tengo el mote. Es verdad. Voy, mi choclo. Mi choclo. ¿Una cosa, este, Ramírez, si fue el garbanzo, ¿lo pega? El garbanzo, por supuesto, lo tiene que pelar. Y, francamente, utilizamos el de lata. Él es, no, nos gusta bastante. Aquí tenemos los fréjol. El fréjol. El fréjol rojo, por acá. Ok. El palmito. El palmito. Nos vamos con ventas después de... Este, mis, mis deliciosas habas. Chicos, como ahorita se me fue un poquito del juguito de lava, del juguito de algún fréjol, yo no tengo ningún inconveniente, ¿ok? Ok. Me gusta en el tema específico del garbanzo, francamente, utilizar el enlatado. Porque no voy a correr ningún riesgo, va a quedar suave. A veces es un poquito complicado. Mis habitas. Las adiciono, si ven, con un poquito de agüita. Me huele riquísimo, Alex. Mi garbanzo. Y mi olla está... Y no. ¿Saben qué? Por aquí ya me están visitando el resto de chef. Pero no es porque soy guapa, es porque quieren comérseme mi panesca. Y no saben que yo ya tengo la de pedidos. Ok. Las albergitas. Mi lentejita. Y, por último, mi meyoco. Ok. Ahora sí. Déjame poner para acá. Se viene... Penta, jaleca. Perfecto. Les comento que les tenemos una gran noticia. De parte de Escuela Culinaria de las Américas. Para todos nuestros emprendedores. El día de hoy. O con ese ánimo de emprender. Finalmente, mis niños bellos. No me podía dejar de faltar el palmito. Por favor, qué delicioso. De Snub, por favor. Bueno, le decimos a Romy que pase. Por favor. Y nuestro sponsor puede hacerlo. Le escribe a Alan a través del WhatsApp o el correo por un valor de 7.50. Y le incluye el recetario. Seamos francos, chicos. Este curso no tiene el valor de 7.50. Los 7.50 es el valor logístico del certificado. Si usted lo desea, lo puede adquirir. Si no, puede continuar con la programación gratuita de todos los meses. Vamos a ver las preguntas. Sí, nos dejan. Nos estaban dejando sus nombres, número de teléfono. Estaban interesados en pastelería. Así que no se preocupen que nuestra asesora comercial Romy se comunica con ustedes. Marisa también nos deja su número. Marisa Castillo. Perfecto. Mariana Prado. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos chicos, regresando a la Fanesca. Recuerden que esta preparación. Yo aquí voy a estar una hora alrededor moviendo, sin dejar de mover. Por más que me venga Clarken, no sea Thor. No, no puede. Porque se le va a quemar. ¿Ok? Se le va a pegar, se le va a ahumar. Entonces, Pam, ¿te parece que aprovechamos para hacer las empanadas? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok, voy a hacer la receta de empanada de viento. Masa. Manteca derretida, 100 gramos. Leche, 100 gramos. Agua, 100 gramos. Sal, 15 gramos. Harina, 500 gramos. Para el relleno, queso criollo, 300 gramos. ¿Ok? La repito. Empanadas de viento. Ingredientes para la masa. Manteca derretida, 100 gramos. Leche, 100 gramos. Agua, 100 gramos. Sal, 15 gramos. Harina, 500 gramos. Para el relleno, queso criollo, 300 gramos. ¿Ok? No se preocupen que al finalizar, les vamos a poner la receta en pantalla para que puedan hacer, capture y tomar la fotito. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Yo tengo aquí este bol transparente igual para que puedan ver. ¿Sí? Acá. Perfecto. Vamos a poner un poquito de harina. Vamos a agregar. Tengo acá. Peche también. Agüita. Y la mantequilla. ¿Ok? Hasta lograr. Vamos a ir incorporando poco a poco hasta tener una masita homogénea. ¿Ok? Ya. Ya. Ahí. Entonces, Pamete, te robo un segundito. Claro. Y yo aquí tenía, este, la leche con el pescado. ¿Se acuerdan? Entonces, déjame, déjame la cenital un ratito. ¿Ya? Aquí yo tengo la leche con el bacalao, ¿no es verdad? Es mi última lavada y la voy a poner a cocinar. Ok. Aquí hierve y significa que el bacalao ya está. Entonces, vamos a hacer eso. Nada más. Eso es lo único que voy a hacer. Ahora sí regresen a Pam. Gracias. Entonces, ya puse aquí todos los ingredientes. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer hasta tener una masita homogénea. Y ahora sí la vamos a pasar acá al. ¿Ok? Pero sí ven la diferencia. Ahí sí es Pamelita. Pamelita. Estamos en cenital. Pero a mí. Voy a coger un raspecito ya. Que miren, sálvate quien pueda. Dios mío. Un poquito más harina. Sin alusiones personales, Freddy. Baje el descuentazo. ¿Cómo que no? Tiene que decir que sí. De admisión. Ok. Listo. Sí se ve. Dice, precio del bacalao está incluido entre los 25 dólares. Sí, chicos. Sí. Ok. Compramos dos kilos. Tenemos aquí una masita homogénea. Entonces, lo que vamos a hacer es, con papel film, llevarla a refrigeración. Ok. Por un aproximado de 20 a 25 minutitos. Ya. Ok. Con papel film la vamos a llevar. Ya. Muy bien. Entonces, páme, qué rico. Vamos a hacer las empanadas de mejido. Y hoy día les tengo una propuesta diferente. Estas empanadas las vamos a rellenar de queso. Y las vamos a rellenar también con tria inca. Que es carne de jamón deshidratada, seca. Y carne también de res seco. Ok. Aquí, como ya se dan cuenta, está ya espesando, porque obviamente los granos van a empezar a botar su propio espesor. O yo ya quiero comer fanesca. Y ustedes, que esta época es deliciosa por la fanesca. Y cuéntanos, tú has hecho antes fanesca, qué te pareció esta receta, con quién piensas compartir esta receta, la vas a vender. A ver, cuéntanos, cuéntanos. El pescado se hierve con la leche, ¿en qué tiempo? Mi amor, hierve y listo. Hierve y listo. Hierve y listo. ¿Estamos? Alexa, ¿puedo ir adelantando la...? Sí, por favor, páme. Vamos a rellenar las empanadas. Las empanaditas. Aquí debía bajar un poquito, porque ya me está hirviendo mucho. Y esto es lo que quiero. En este momento que esté hirviendo, 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 ñañita bella, ni aunque te vengan a dar serenata, mándalo a volar, luego la fanesca cualquier cosa. ¿Ya? No sé para qué. Entonces, páme. Aquí tienes. Aquí están tus productos deliciosos. De jamón zamorano. Este es de lomo de... De res. De res. Y también de jamón, qué rico. Ajá, vamos. Es súper rico y es un producto también como para deportistas. Entonces, te va a quedar súper bien. A ver, mis niños, ahí están. Ahí están. Páme. Muy bien. Este es... También. ¿Ya ahorita hacemos ese concurso? Todavía no vamos a esperar que comenzara. Ya. Entonces, avispados, avispados, porque vamos a tener ya mismo más concurso. ¿Ya? Ok. Entonces, luego de que hemos llevado refrigeración, nuestra masita ya sale y podemos utilizar un cortador. Ok. Entonces, ya tenemos aquí nuestra masita. Lo que vamos a hacer es echar lo de... Agüita aquí. Ok. Vamos a rellenar la primera con... Queso. Ok. Y nos vamos a ayudar con... Un tenedor. Ok. Para darle... Déjame irlo haciendo. Aquí está. La cenital, si nos alcanza a ver. Por favor, cenital. Pues, trabajen, chicos. No se ganen la plata vaca, pues. Trabajen, pues, trabajen. Miren, como ya está a punto, mi fanesca. Aquí... Uy, pa, me cuidado te quemo. Cuidado, me quemas. Ahora sí, vamos a rellenarla de jamón. Chicos, cuéntenos qué les está pareciendo el curso. Qué más recetas les gustaría aprender. Alguna preguntita que tengan. Ajá. ¿Por qué quesos podemos... ¿Qué quesos podemos... ¿Qué quesos podemos usar para activar? Mozzarella, por... Sí, claro. Sí, claro. Ok. El queso fresco de Alpen Suites. Qué rico. Ok. Yo esa receta de empanada de Pamela utilizo y ahorita la estoy haciendo todos los días empanada a mis hijos. De desayuno. Con un quesito fresco, delicioso de Alpen Suites. O quesito mozzarella, como le gusta Pamela. O el día de hoy, vamos a... ¿Qué huele, Ale? Mi fan esta. Está espectacular. Andresito que está en la esquina dice que huele hasta allá. Ahora vamos a rellenar. Vamos a rellenar. Ahí sí es Andresito, pues. Tú eres Freddy. De lomo de res. Vamos a hacer... A rellenar lomo de res. ¡Ah! Te cayó, te cayó. Y eso que la tengo bajita. Uy, pa, me perdóname. Y es blanca. Viste, Mami Glory. Yo no te pedí blanca. Te pedí roja de otro color. Esta es la nueva adquisición. Estoy feliz de la fanesca. ¿Cómo vas, Pamela, con tus empanadas? Súper bien. Deliciosas, deliciosas. Ah, me encantan. ¿Y saben qué es lo que yo hago? A estas empanadas que Pam me hace. Las fríe y les ponemos azúcar encima. ¿Se han hecho eso? No. Las de queso. Ay, las de queso con azúcar encima. Dios mío, es una tentación. ¿Qué petición? De orégano y ajo. ¡Ay, qué rico! Podemos hacer un jack. Perfecto. ¿Qué más les gustaría, chicos? La pueden llevar al horno con esa preparación de la masa. Esta es para freír. Ajá. Sí. Pero ¿sabes qué? Si es por el tema de figura, ahorita está el alfrayer. La haces en alfrayer y queda bastante bien. Te comento que yo, francamente, yo soy, me he vuelto traumatizante con el tema del peso. Y yo las hago en el alfrayer. Y para mis hijos se las hago en el alfrayer a punto que no se han dado cuenta. Queda súper bien. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya mismito freímos tus empanaditas. Enseña, Pame, qué bellas que te quedaron. Con un cafecito. Pame, las empanadas no las regales a nadie, son mías. A nadie, ok. Ahí estamos en el aire. Mientras. Recuerden que tenemos que lo ideal para freír las empanadas, fritura profunda, ¿ok? Ajá, fritura profunda. Así es. Tenemos que llevar a cocinar. Y el aceite, como ustedes saben, puede ser el de la línea que manejamos. Así es. Así es. El aceite este de cerveza, que es bastante bueno, que es justo para fritura profunda. Miren, chicos, aquí ya tengo mi bacalao. Se dieron cuenta, solamente hirvió y listo. Y acá tengo ya la leche. Perfecto. Entonces, en este momento, esta leche que está perfumada con el sabor del bacalao, la voy a adicionar a mi Fanesca. ¿Ya? Así que sí, mi Fanesca lleva leche. Ay, esto huele delicioso. Yo soy en contra de los sabores mariscosos, francamente. No me gusta tan fuerte. Pero queda muy bien siempre y cuando usted tiene, por favor, que lavar el bacalao. ¿Ya? Entonces, dejemos esto un poquito más. Y, Pame, te pasas acá para, Jimmy, por favor. Nos pasamos acá a lo que es la cocción, la fritura, perdón, de los... Sí, el secreto para que nuestras empanadas no salgan embebidas en aceite es eso, ¿no? La fritura profunda. Tener este... Sí, es así. Ajá. Para calentar. ¿Ya? Entonces, ya vamos a traer, a prepararnos para la fritura profunda. Queremos saber de usted. Estamos interesados en conocerlo. Hay que esperar a que se caliente. Tenemos un equipo maravilloso que tenemos mercadólogos. Personas en nuestro equipo también saben bastante de diseño, de redes sociales. Entonces, usted tiene ya un emprendimiento y tiene una pregunta. ¿Cómo vender más en redes sociales? Se me ocurre. ¿Cómo tener más seguidores? O sea, alguna pregunta que quiera podemos sustentarle el día de hoy. ¿Ya? ¿Puedo hacer publicidad? No. En mi red social, Alexa-Martillo, y en la red de la Escuela, Escuela Culinaria de las Américas. Les hago una pregunta. Pam y yo tenemos una propuesta de tener nuestro canal de YouTube y hacer recetas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos iría bien? ¿Nos quisieran ver en un canal fijo todos los sábados haciendo recetas para ustedes? ¿Qué les parece? Ya, pongan que sí, para que me suban el sueldo. Sí, 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 de ley que sí. Sí, pero mientras más adeptos nos suben el sueldo, así que... No, mentira, partemos con mucho amor. Recuerden que el día de hoy agradecimos a la familia, yo estoy feliz de trabajar en familia. Esta es la primera familia culinaria del país. El día de hoy quiero... Con mucho orgullo lo podemos decir. Ajá. La primera y única. Quiero que sientan que Pam y yo somos sus servidoras, que todo el equipo que hay aquí atrás de cámaras... Ustedes ven dos caras, pero hay cinco personas atrás. Bueno, esa producción que está formada por cinco personas, estamos trabajando el día de hoy para ustedes, para que este curso usted pueda emprender o disfrute de esta receta con su familia. Recuerde que en la vida la capacitación es lo que lleva a tener un negocio constante. ¿Por qué los negocios se hunden? ¿Por qué no progresan? ¿Por qué no hacen investigación de mercado? ¿Por qué no se capacitan? Emprendo porque me gusta vender ropa y me pongo una boutique. Voy a cometer errores. A usted le gusta cocinar, siga los programas de la acción social, del programa Cocina y Emprendo, donde va a obtener tips para poder emprender. Además, el contenido de la escuela en redes sociales, de Escuela Culinaria de las Américas, y el contenido de Alexa, guión bajo martillo, es bastante bueno. De verdad, queremos darle un agradecimiento especial a nuestra directora, la licenciada Gloria Saab, porque todo lo que está aquí, lo que estamos haciendo, trabajando en conjunto, cuando ustedes nos escuchan que decimos producción, todo lo que estamos haciendo el día de hoy, también queremos agradecerle a ella, porque gracias a ella es posible. Sí, siempre me preguntan, ¿y cuánto te pagan por el curso? No, el curso es subsidiado por Escuela Culinaria de las Américas, ¿ok? Y tenemos grandes oficiantes que nos envían regalos para poder sortearlos a cada uno de ustedes. Ahora vamos a ver si es que al finalizar ya todos los cursos del año, si es que nos dan ahí un... Un regalito por ahí, el oficiente que me escucha. Un uniforme nuevo, quiero. Propuesta. Trabaja, trabaja, no te ganes la plata de gratis. Por si acaso yo tengo acá, estoy calentando mi aceite, valga la redundancia. Yo ya creo que yo, sí, porque ya empezó a hacer burbujitas, así que vamos. Entonces, mientras pa' me frío, yo me hago un poquito más allá, no vaya a ser que me caiga el aceite, ya que yo ya le he echado Fanesca y la man se me quiera vengar. Ahora, mira, ve esta belleza. Producción, Andresito, mi engreído, me da una... Si hubiera sido frío, no lo hubiera dicho en público, pero Andresito da una gran idea. Ahora, ¿qué nombre? Denos ideas, ayúdenos, por favor, con nombres para nuestro programa de YouTube. Ah, la gente escribió en Zoom, no fue Andresito. Andresito, yo te iba a subir el sueldo, ñañito, pero ahorita te lo bajaron. Yo ya no tengo nada que ver, mijito. ¿Qué nombres les gustaría? Apóyennos con ideas, chicos. La cocina de Ale. ¿Cómo que es? La cocina de Ale. La cocina de Ale, eso me gustó, ñañita. Lo siento mucho. ¡Eso! Creo que la cocina de Ale, que... ¡A la Rodríguez! Porque somos medias gorditas, habla en serio, Freddy. ¿Qué es la cocina de Ale? Cocinando con Pame y Ale. ¿Por qué Pame primero? ¿Quién fue? Cocina y Emprende ya. Sí. Cocina y Emprende ya. Las hermanas Martín. Las hermanas Martín. ¡Ahí sí, ñañita, la arreglaste! La cocina de Ale y Pame, la arreglaste. Ahí sí, pues ahí sí. Ya, siempre el secretito, chicos, no se olviden, ¿no? De... Y ya. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién dijo? A ver, a ver. Esa de ahí ya, que me la vetan, no gana ningún premio. La de Pame y Susatón. No le hagas caso. ¡Ah! ¡Un beso para mí, Johnny querido! ¡Ah, John! Mira, no puedes sumar la palabra, pero cuidado, cuidado, no te doy premio de graduación. Yo le tengo su canasta guardando. No le hagas caso. Eso es verdad, yo la voy cogiendo y ya se la va a llevar. A ver, mis chicos, qué hermosas tus empanadas, Pame, déjame una con café. Voy a ir adicionando mi bacalao, ok, voy a ir adicionando mi bacalao, niños, para que me vaya cogiendo más sabor mi panesquita. Preciosas. Ah, ya, y un tip también, chicos, no se olviden de tener un platito, ¿sí se ve por acá? Ya, aquí las estoy poniendo en un platito con papel toalla, obviamente, para que quiera, para que adquiera el... La revisión de la receta lo hiciste. Listo. Entonces, vamos con mi Fanesca, por favor. Ok, entonces, un kilo de bacalao, que ya saben que me lo trajo mi papi, 100 gramos de zambo, 100 gramos de zapallo, col o repollo, 100 gramos de palmito snob, 100 gramos de haba serrana, 100 gramos de habichuelas, 100 gramos de haba payar, 100 gramos de garbanzos pelados y cocinados, ya de snob, 100 gramos de mellocos cocinados, 100 gramos de lentejas. Ahí usted puede elegir si son lentejas de lata o las lentejas de saboreando. Ok, continuemos, por favor, mis niños. 10 gramos de pimientita de productos saboreando, 50 gramos de cebolla blanca, 100 gramos de cebolla paiteña, 5 dientes de ajo, 100 gramos de maní, medio litro de leche, 70 gramos de crema de leche, 50 gramos de queso crema, 200 gramos de queso fresco de Alpen Sweet, 50 gramos de cilantro perejil. ¿Quién fue el adefecioso? Culantro, por Dios. Culantro, cilantro, hechos los adefeciosos, los muy dignos. A ver, producción, ¿qué premio? Eres panado y te haces aniñado. Ay, qué feo, Freddy, por Dios, qué feo. A ver, ¿qué premio me va a dar? Porque no se abrió ni una sola empanada. Ni uno, ñañita, pues eres chef. Habla serio. Habla serio, pues. Qué vergüenza. Habla serio, pues. Qué ordinaria, qué ordinaria. Sí, es que producción me dijo dónde se le abre una empanada a usted. Si no me ven aquí que ya me duele el brazo. A mí en cambio me amenazaron. O sea, te ahuma la... Las maduras. La padezca, te fregaste. Préndame, me olvidé de los maduros. Perdón, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos 100 gramos de mote cocinado. El mote me encanta que sea de snot, francamente. El mote es muy duro, a veces no queda bien. 100 gramos de frejol negro, frejol rojo. Ahí usted elige si es enlatado de snot o es de funda en grano ya desaboreando. Choclo dulce de snot, las albergitas de snot, frejol blanco cocinado. O palmito, desaboreando. Chochos pelados, mantequilla, achote, cominito y orégano. Por eso, si ustedes son derechos con la derecha, nunca con la izquierda, porque se les repara la derecha. Para servir, para servir mi deliciosa panesca, huevo duro, el madurito que la puse a trabajar a Pamela a freír y queso fresco de Alpen Sweet. A ver, mis chicos, necesito mi aguacate, por favor. Esto está rapidito. Ok, mis niños, aquí les voy a dar un secreto. No soy fanática del oro verde, así tú sabes, a niña, la situación. Y tú, ¿cuál es el secreto de esa panesca deliciosa? Es adicionarle al final crema de leche, aquí le voy a adicionar crema de leche, y queso crema, mis niños. ¿Por qué? Porque esto le va a dar una textura, un sabor diferente a mi fanesca. La voy a convertir gourmet, ¿ya? Y aquí la gente, todos los años, sea época de fanesco o no, te van a solicitar hazme fanesca, hazme fanesca. Y les cuento un secreto. Acá, yo acabo de revelar el secreto de mi familia, así que mami no me mates. Acá con mis tías, mi tía Maruja, mi tía Patricia, nos peleamos todos los años quién hace la mejor fanesca. Usted, esta que le hace propaganda a las tías. Claro, pues, a las tías, para que se gane. El de Inca 3, ahorita, pájame, por favor, hasta que arreglamos todo para servir. Cinco hispanesca. Yo ya terminé. El cucharón, Alexa. Ajá, yo ya. Ven, pájame con tu cucharita para que pruebes. Eso. Yo no puedo probar. Ay, cierto, me como yo más. No me da pena. Saben, chicos, tengo que confesar algo, soy mala hermana. Yo hoy día le decía a todo el mundo que Pamela no venía porque estaba enferma. Yo quería tener el programa sola y no me dejaron. Andrés, si quiero. No me dejaron, no me dejaron. Es que ella es figurete. A ver, mis niños, pero bien que no puede sin mí. No, bien, bien que no puede. Me hago la dura nomás. Aquí yo ya tengo, quiero que vean esta textura. Ok. Diosito santo, brinco por allá. De mi fanesca, súper apretadita, súper rico. Esa fue ventana, Alexa. Y, chicos, no me quites, ¿qué le paso? Vi que es en su puesto. Aquí, como el bacalao es tan salado, no salado de picado, sino de, ya ustedes ya saben del producto, voy a degustar si realmente necesito sal. Ya no me va a meter esa cuchara en mí. No, ¿qué vas a creer? Entonces, aquí voy a adicionar un poquito de sal, chicos. Porque luego les va a quedar mal. Mi micrófono, ¿qué pasa con mi micrófono? Ah, ya, 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 ya. Yo me estaba limpiando la boca, dije, me ensucié, ¿qué pasó? Y pimienta fresca. Sí, de verdad, cursos por su. Recién molida, por favor, para dar un mejor sabor a mi receta. Entonces, yo aquí ya tengo mi salsita, ¿ok? Voy a mezclar, pásenme la cucharita, Pame, y yo aquí ya tengo la que era, no, es la nueva, por favor. Ah, ya, perdón. Ya, una nueva, una nueva, ¿ya? Una limpia. Todos quieren llevar su tarrina. Todos quieren llevar su tarrina. Tarrita. Deliciosa, como yo nadie cocina. Ay, por favor. Nadie, 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 nadie. Y aquí, mis niños bellos, voy entonces a servir mi deliciosa cazuela el día de hoy. Es que yo dije, ¿por qué me trae esto? ¿Qué parece de cazuela? Mi religiosa fanesca. Quedó grabada, por favor. No me vayan a hacer memes, por amor de Dios. O páguenme en un dólar por meme todavía. No me vayan a hacer memes. Que me trae esto estilo cazuela, seamos francos, ¿sí o no, chicos? Ya, pues uno con pánico escénico lo pone nervioso. No, Calixita tenga pánico escénico. Aquí mi fanesquita. Ok. Mi fanesquita deliciosa. Entonces aquí, Pame. Sí, esa más chiquita. Yo aquí, mis niños bellos, tengo ají para decorar, porque hay personas que les gusta el ají. Es verdad. A ver, producción, en lugar de andar chismeando, sí se me está viendo todo bien. Verifique, pues producción. Anda usted en otro patín en lugar de ver. Ya. Mi bacalao. Mi bacalao delicioso. ¿No es verdad? Por acá, a ver, mi huevito. A ver, Pame. Deja coger con esta mejor. Ahí, mis huevitos. Pame, ponga por aquí su empanadita. ¿Ya? No me dañe el ají. Pues Pame, aquí. Y aquí el... A ver, lo vamos a poner ahí. Ya. Ya. Muy bien. El madurito por aquí. Madurito. Ya. Por aquí, por aquí. El aguacetito, Pame, por aquí para que se vea más colorcito. La grandota. Eso, muy bien. Sí, no es verdad. El quesito de Alpen Sweet, por aquí paradito, ¿le parece? Otro quesito. Y Pame. No. Eso, con la mano, Pame. Seamos, no nos tiremos a niñas, último momento. Pame, déjate el fez. Y la cebollita blanca, Pame. Seamos originales, Pame. Por favor. Aquí es para dos. ¿Ya? Perfecto. Y qué bueno, ñañito. Qué pena que estés enferma. Yo me lo como todo. No te preocupes. O sea, mire, yo le digo a producción que aquí para que coman dos personas y producción me dice Pamelita. Para eso, para usted es suficiente. ¿Qué tal, mis niños bellos? La Fanesca el día de hoy. ¿Qué tal? La van a hacer, la consumimos, sí, la vendemos. Es que sí. Es verdad. Huele espectacular. Delicioso. Sí, huele espectacular esto. Y nos va un ratito con nosotros, por favor. Que lo bueno se hace esperar. Por eso la dejamos para el final. Sí, perdona, Amar, pero ya pudimos. Muy bien. Ahorita vamos a hablar con nuestra bellísima Miss World. Amar, Pacheco y Barra. Ahí está. Agradecemos a todos nuestros oficiantes gustositos que son los que de las especias sal, perdón, orégano, todas estas cosas tienen gustositos. ¿Ya? A la empresa pública que estuvo con nosotros el día de hoy, Cervey, Línea Maestro Azúcar, San Carlos, Campos, Durán Cocoa, Saboreando, Snop, todos ellos, Costerito Gourmet, Alpen Suite, Costerito Gourmet, que es de Pro Arroz. A todos nuestros oficiantes el día de hoy, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Qué lindo, qué linda esta clase. Qué lindo que se han conectado, más de 300 ecuatorianos. Estoy muy, muy feliz y es muy grato para mí ser parte del programa Cocino y Emprendo. Yo les quería dar la bienvenida al programa. En realidad, bueno, ahora me despido. Pamela y Alexa, como se han dado cuenta, son excelentes profesionales y personas. Yo sé que la han pasado increíble porque ellas siempre, como lo han notado, tienen la mejor de las vibras y siempre ponen todo de ellas para explicarles esta clase. Yo lo que les quería comentar es que si ustedes se animan a utilizar las herramientas que ellas les han dado, me pueden inscribir con toda la confianza a mis redes sociales, a Instagram, a Mar Pacheco, y yo puedo publicar sus emprendimientos para que más personas los escuchen y así, de esa manera, generar trabajo. Cuentan conmigo en todo lo que ustedes necesiten a los 232 emprendedores que son en Zoom. Y pues, muchísima suerte en todo lo que hagan en sus emprendimientos. Espero que la hayan pasado increíble. Y nos vemos el próximo mes en la próxima clase magistral. Muchísimas gracias, Amar. Un beso y un abrazo. Gracias, Amar. Gracias. Y estamos gustosos como Escuela Culinaria de las Américas, trabajar en este proyecto de belleza con propósito de Miss World, trabajar contigo ha sido fantástico conocerte este año y llevar emprendimientos a todo el Ecuador. Gracias. 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 Gracias.